Ven, 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 ven. Hola, mi vida. Ven aquí. Ven aquí. ¿Qué suena? Se va a dejarlo, vamos a echarla para otro lado. Ya, a corazón. Ven aquí. Ahí te queda. Mira todo lo que viene aquí. Sara, ven, ven, ven. Hey, Sara. Mira. Ven aquí. Nooo. ¿Qué pasa contigo? Ven. Ven aquí, ven aquí, ven. Ven aquí, ven. Ven aquí, ven. Mira, 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 mira. Ven aquí. Ven aquí. Ella tiene el rabo entre las piernas, ¿verdad, Blachy? Ven aquí. Adiós. ¿Verdad? Sí. Es un granito hombre, Roby. Hola, mi chico. Hola, mi niño guapo. Muy bien, Roby, muy bien. Muy bien, ven, ven. Ven, mamá, si te tengo aquí. Muy bien, Roby. Es que Roby es muy guapo. Mira, mira, mira. Ay, Roby, qué bonito eres, hija. Qué buena ella. Qué bonita te has montado. Muy bien. Ay, qué bien, que alegría. Venga, otra. Venga, siguiente. Venga, siguiente, siguiente. Venga, siguiente, siguiente. Siguiente, Blachy. Tú no tienes más que mirarme porque me conoces, ¿verdad, hijo? Pues si no nos vamos con mi Roby. Mira mi Roby, tan guapo. Sí. Mira, venga. Mira. Mira, Roby. Mira, Roby. Mira, qué bonita. Hola, Roby. Sí, mira qué cosa más bonita de gato. Que no sé por qué está aquí todavía. Cachi. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Muy bien. Muy bien, campeona. Muy bien, mi hija. ¿Listo? Muy bien. Bueno, yo creo que está ya bien. No, tampoco la madre se las ha acercado, la de abecito. Claro. ¿Eh? Ahí viene otro chiquitito. Otro chiquitito. El Roby que se ha enamorado. El Roby se ha enamorado. Sí. Mira, mira, mira. El Roby se ha enamorado. Sí, el Roby es muy bueno. Bueno, pues entonces nos vamos.